Un atún de 278 kilogramos alcanzó el sábado el precio récord de más de 3 millones de dólares en Tokio. El comprador fue Kiyoshi Kimura, dueño de la cadena de restaurantes Sushi Sanmai y que ya poseía el anterior récord, más de dos veces inferior en 2013 por un ejemplar más pequeño de 222 kilogramos. El atún quedará cortado antes de mediodía y será vendido en forma de sushi al precio habitual de la casa. El precio pagado equivale a cerca de 10.000 euros el kilo. La suma alcanzada en la subasta era totalmente inesperada en el mercado de Toyosu. Sinceramente espero que la primera subasta del año nuevo que está generando interés se convierta en símbolo de entusiasmo en el mercado de Toyosu. Como cada año, el atún de este sábado fue pescado en las costas de la prefectura de Aomori, en el norte del archipiélago. El número de atunes propuestos en Toyosu fue inferior a los que se presentaban en el desaparecido mercado de Tsukiji y esta escasez de bellas piezas hizo que los precios se dispararan.